Me ha encantado la canción que le has escrito Antonio ¿Te gustó? Mucho Muy bonita, nunca me han escrito una canción así a mí A mí tampoco Pues, oye, ¿qué te parece si nos escribimos esas canciones? ¿Sabes? Así, claro, así no nos ponemos sin que nadie nos escriba una canción Es verdad, es que... ¿Sabes? Yo no me hubiera querido que me hubiera escrito una canción así Tienes mucho talento, ¿sabes? Gracias Yo también Bueno, y estoy empezando con eso del cine, pero... Pues va muy bien Me llamo Shakira Isabel ¿Te llamo Shakira Isabel? ¿No sabías? Hola, encantado Hola, mucho gusto Un placer Un placer Eh, no me toques ahí La sensualidad forma parte de tu vida Cotidiana Cotidiana, no solo de tu vida profesional No sé No sé No sé si soy sensual, dímelo tú ¿No? Yo creo que sí La sensualidad, bueno, no sé... Se habla El imperio de los sentidos Sí, lo sensorial Ajá Y lo sensual Y es por lo poquito que nos queda, ¿no? En la vida Bueno, si me dices con esa cara, pues sí Como para sentir uno que está vivo, ¿no? Sí Ahí está la belleza Lo sensorial Y todo lo demás son Son hijos de esos dos padres De la chingada Lo de eso, de lo sensorial O sea, el arte es un hijo de él De ese matrimonio, ¿no? Sí, totalmente ¿Pueso sacar a alguna cosa? ¿Por qué eres tan linda? Ja 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 Bueno, esa pregunta te la van hecho muchas veces Este... ¿Te gusta el disco? ¿Te gusta tu disco? ¿Siempre te gustan tus discos? Sí Qué mentiras eres ¿Sabes por qué me gusta como artista? Ahora si puedo meterme en medio ¿Por qué? Porque dudas A mí me gustan los artistas que dudan Todos los grandes artistas que yo conozco dudan Sí Eso es lo que hace grandes a unos y pequeños a otros Sí, a veces en duda a veces no me quiero Yo nunca te quiero, fíjate ¿Qué? Yo nunca te quiero No, las dudas son muy buenas, ¿no? ¿Crees que las dudas son buenas? Más necesarias, ¿eh? A ver, a ver, ¿qué es eso? ¿Vamos a un estudio? ¿Ah? ¿Vamos a un estudio? 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 ¿Vamos a un estudio?